Contaña de Sweet Fighters Piratas Sí Fate Blade Piratas Sí Copias de Infinity Nova Aparece en Copia Infinity Nova Sí Soy Fighter Verde Contra Sweet Fighter Amarillo o Azul No soy verde con amarillo Contra Sweet Fighter Sí Soy Fighter Verde con el centro verde Sí Contra Sweet Fighter con centro azul Sí Están los 5 puntos Sí Espíjate Uuuuh Ah, yo tampoco Yo sé, soy luchador Luchador Fighter Sí, ahora sí Entra ¿Vas a Piratas Verte? Sí Sí Vamos, soy Fighter Con el centro verde Ah, bueno, sepate con el centro azul Buah Ah Mirá, no cambia de moda, ¿no? Aparece, aparece No, no cambia de moda No, no cambia de moda Creo que no lo hace por un giro Si, por un giro ¿A tal cuánto? 5 no Si, por un giro Si, por un giro Bien, vamos Si, ahora Soy Fighters ¿En serio? Mira Así, mira, se pone la cuestión con el triangular Entremedio ¿Te ayuda? Si Det es bueno ¿En serio? ¡Eh que yo! ¡ Alto deuda! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás seguí con toda la fuerza? ¡No! ¡Eso es muy difícil! ¡Suscríbete! so que mi mamá venia a buscar esa si esta en estos parques? si esta ahí abajo y en tu casa estas de abajo también? Sí Bruno, ¿está donde le ponen la cuerda de arriba? Ah, yo también La oferta es que... Todavía está abajo del nico Estoy listo, estoy feita ¿Te ayuda? Sí 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 Seguro Sí Pero yo no lo vi Hasta que quedó el tío en la trampa Es que ya no empezó a caer la trampa Pero yo no lo vi Pero yo no lo vi Sí valió 5-1 ¿5-1? Sí ¿O 4-1? 5-1 ¿Porque quedó la trampa? Sí valió que... ¿Pero por que quedó la trampa son dos puntos o no? ¿Un punto nomás? Mirámos 4-1 o 5-1 5-1 parece? Parece, no sé No, no sé No, no sé No 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 Que No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú soy fighter de qué tipo, eh? No sé, no sé, no sé ¿Sin tipo de soy fighter? No, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco No son reales, que son copias Copias del alfinitinado Igual que el alfinitinado, también son copias ¿Só como el alfinitinado? Y me acuerdo que el alfinitinado tenía otra copia, me parece Ahí yo cambio el estudio ¿Está en el 5 y no más? No ¿De cero? A ver aquí ¡Entra! O sea, yo ¡Vamos! ¡Vamos, dale, dale! ¡Sí, sí! ¿Dónde vas a ir? ¡Sólo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vete un poquito! ¡Ah! ¡Vete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la soy fighter verde! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no soy grande? Sí, es grande. Yo lo sé. ¡No, soy fuerte! ¡Suscríbete! ¿Qué es la línea de ahí? No sé. ... ¡Ajá! Vamos, dale, sí Espérate 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 y 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